Marcela, un resumen de la temporada alta en Cerro Valle. Bueno, desde ya estamos muy felices, fue un éxito total, tuvimos muchísima gente, teníamos picos de 4.000 personas diarias, nos acompañó el clima maravillosamente bien, así que la verdad que muy, muy felices, con muchísima convocatoria, mucha gente, lindos días, muy contentos. ¿Cómo fue el debut, la implementación de la nueva góndola? Bueno, maravillosa, la gente no lo podía creer, se deslumbraba, porque bueno, una cosa es verlo por la tele o por fotos, pero haberlo vivenciado fue muy emocionante, el día que recibimos nuestros primeros pasajeros nos emocionamos muchísimo, anduvo perfectamente bien, no había colas, con lo cual transportar a la gente fue muy fácil, y fue un año justamente, como te decía antes, de muchísima gente, y facilitó una barbaridad la posibilidad de contar con la góndola. Fue, digamos, una ventaja comparativa justamente en una temporada que de alguna forma lo exigía. Sí, totalmente, totalmente, nos desbordó la gente, felizmente nos desbordó la gente, y la góndola cumplió su rol excelentemente bien. Ya en las puertas de agosto, ¿cuáles son las provisiones? Bueno, agosto tenemos muy buen pronóstico de nieve, con días muy lindos que nos están acompañando, así que eso hace que los esquiadores la pasen maravillosamente bien, y muchísimos eventos, el 10 tenemos un evento que hace la empresa Claro, con una fiesta donde vienen muchísimos celebrities, el 11 tenemos el 11 de agosto, ¿no? Tenemos el Snow Polo, vienen reconocidos polistas, y también gente del espectáculo que viene a participar tanto del evento como del juego, del deportivo. Tenemos una fiesta bastante importante que hacemos en Tinto Bistró, en Villa Langostura, de Johnny Walker, también con muchas personalidades. Tenemos nuestro habitual King of the Park, que vienen riders de todas partes a hacer competencias. Tenemos el Barbecue con la empresa Barton, con sus saltos maravillosos, y bueno, seguimos con los After Ski.